Aunque te enamore Otra vez mi tita Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamore Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Y aunque te hablen de amor Querrás saber de mí nada más Aunque te enamore Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón Querrás saber de mí nada más Siempre, siempre me llevarás Gracias por ver el video Gracias por ver el video